Este es el año belgraniano a nivel nacional, provincial y municipal. Queremos que no sea un año solo de festejos oficiales. Nos gustaría que sea un año de festejos populares en relación a Belgrano, a lo que nos une con Belgrano y a lo que le debemos a Belgrano. Y empezamos hoy acá, en Barrio Belgrano. Surgieron un montón de ideas, de hecho nos llevamos a un compromiso para la fiesta del 3 de junio, que son los 250 años de su nacimiento y que los vecinos y las maestras sobre todo han propuesto hacerlo acá. El 27 de febrero vamos a hacer un festejo popular en el monumento a Belgrano en calle Oroño. Pensamos un portal de internet que se llama Participa Rosario, pero que lo vamos a hacer también en asambleas más reales en las plazas para que todo el mundo proponga cosas. Hoy nos llevamos 8 ideas de acá de cómo homenajear a Belgrano. Queremos que eso se multiplique en toda la ciudad. Queremos que toda la ciudad se apropie y nos animamos a decir que todo el país, en un momento en que necesitamos encontrar cuestiones que nos unan hacia adelante, nosotros estamos muy convencidos que la figura de Belgrano y la bandera como símbolo de lo que Belgrano representa es lo mejor que podemos encontrar los argentinos para mirar hacia adelante. Creo que el eje del 20 de junio es la bandera. Y por supuesto, este año es su creador. Insisto, no es porque Belgrano haya imaginado, es por lo que implicaba crear una bandera en ese momento del país. Y creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es demostrar que podemos el 20 de junio recordarlo en ese marco. Invitar a todo el pueblo de la ciudad de Rosario, de alrededores y del país entero a que venga a participar de ese 20 de junio.